Soy una canción desesperada Ojalá que siga en el turbión Por tu amor mi fe comenzada Te hundió destrozando mi corazón El mundo de mi hijo me perdido Ciego de llorar, una ilusión Soy una pregunta empecinada Que grita su dolor Y tu tradición Porque enseñaron a amar Sé volcar sin sentir Los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo Enciende castigo Me enseñó a llorar Yo pregunto por qué Sí, porque me enseñaron a amar Si ahora va a acabar mi amor Un ladrón Un ladrón de dar todo por nada Y al fin de horario Y al fin de horario Yo estaba llorando Y al fin de horario Y al fin de horario Y al fin de horario Al día dos sueños al mar, sin el amor, es un viejo enemigo, que en el cielo era castigo, que enseña a llorar. Y yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a más, si además me mandaba mi amor, por la cara de la ropa contada, y al fin de un adiós me vuelve a estar llorando. Soy una canción desesperada, que grita su dolor. Y tu traición.